Por su parte, Juan Bautista Velázquez, veterano entrenador de boxeo, mantiene altas sus expectativas en las nuevas promesas que va a formar. Bueno, en estos momentos estamos preparando el equipo que va para Juegos Departamentales, Buenaventura, en el mes de julio. Tenemos 13 deportistas que van a defender los colores de Tuluá, de la bandera, del Inder, de la alcaldía de Tuluá. Esa es la idea de nosotros, darle medallas a Tuluá. Van 13 deportistas, desde 48 kilos hasta más de 91 kilos. La delegación, no, mira que en estos momentos, digamos Cali, Cali va con 40 deportistas, Palmini va con 40. ¿Por qué? Porque ellos llevan las dos selecciones, la juvenil, la junior y lo mismo las mujeres, junior y juvenil. Cada una son de 10, son 40. Nosotros no llevamos cantidad, sino calidad. Nos estamos preparando precisamente para eso, para darles medallas. Ya dentro de la competencia y dentro del sorteo, porque es que la cuestión no es llegar a la competencia, sino que hay un buen sorteo. Porque en los sorteos, ahí vamos, ahí en los juegos departamentales, hay muchos deportistas que repiten y ya han ido a campeonatos nacionales. Entonces, le toca a uno con un boceador que apenas es primera vez que va a un torneo. Entonces, por sorteo, nos toca con él y de entrada, pues lógico. Le truncha las ganas del boceador ser campeón. Pero, como te digo, la idea es, todos vamos a la guerra y todos vamos a aspirar a ser primeros. Esa es la idea y nosotros nos estamos preparando para eso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!